Señor, ¿qué discazo te marcas? Una foto diferente en cada disco, innovando. ¿Has hecho lo que te ha dado la gana? ¿Has hecho el disco que querías, Miki? Tal cual, tal cual. O sea, la verdad es que he tenido la libertad de llegar a casa, ponerme a componer con la gente que he querido, y luego decirle a Universal, oye, esto es lo que hay, y que ellos me dijeran, pues venga, para adentro, genial, nos parece bien. Oye, ¿y si esta noche suena tu nombre? No creo, hombre, no creo. Con dos canciones fuera hay muchísimos artistas que se merecen mucho más esa nominación que yo, sin duda. Bueno, ¿y si suena? Bueno, si suena, ahora me has puesto nerviosos en el cuerpo, no creo que suene. ¿Habrá tú a medio de Europa, más nerviosos hoy? Bueno, pues ahora estoy más nervioso porque ya tengo que defender algo que es mío, muy mío, muy mío. Eso es. Entonces ahí hay que demostrar de verdad lo que uno vale. Primera parada, Coca-Cola Music Experience. ¿Cómo vamos? Pues muy bien, la verdad es que no vamos toda la formación, no vamos toda la banda, pero vamos cuatro, y bueno, da igual, va a ser un festival igualmente, vamos, increíble. Bueno, menos mal, por fin alguien que nos dice que no va a llover, no nos dicen eso. Ah, no, va a llover, y si llueve, ¿qué pasa? Nos contamos todos. Está a punto. Bueno, felicidades porque me alegro muchísimo porque hay talentos que dan luz, tú lo das, y que has separado esa etapa tan bonita que ha sido Eurovisión y ya te conocemos como Mickey Músico. ¿Esperabas esa acogida del público, ese aprecio? Bueno, era lo que yo esperaba, en plan lo que yo esperaba, pero no sabía si iba a ocurrir o no, y la verdad es que está ocurriendo y eso me parece, bueno, maravilloso. La verdad es que lo agradezco muchísimo. Bueno, aquí hay muchísimos amigos, muchos. Aquí hay un maestro, el señor Liva. ¿Con quién te gustaría compartir un día escenario? ¿Con quién? Con los que hay aquí, con absolutamente todos y todas. O sea, la verdad es que estoy un poco en modo fan, porque como es de las primeras veces que vengo a estos eventos así tan grandes, estoy un poco en modo fan, como queriendo conocer a todo el mundo, la verdad. Y si dieramos la casualidad de que con alguien de aquí compartirás escenario en el Coca-Cola, ¿hay algo preparado o todavía no se puede? No, no hay nada preparado. No hay nada preparado porque tenemos muy poquito tiempo, los horarios son súper marcados, está todo súper marcado y no puede ser ese tipo de colaboraciones. Pero vendrán, Mickey, vendrán. Amigo, ha sido un auténtico placer. Nos vemos el viernes, ¿no? El sábado vienes tú. No, yo vengo. El viernes, que disfrutes de ese público porque hay mucho fan. ¿Qué le mandarías a esos fans que van a estar mañana en el Coca-Cola Music Experience? Pues nada, que muchísimas gracias por venir, por apoyarnos y porque, bueno, que os lo paséis genial, seguro. Que la mitad de bien que me lo paso hoy encima del escenario os lo tenéis que pasar mínimo. Pues amigo Mickey, esperamos esos directos, esos conciertos y que disfrutes. Gracias, amigo. Gracias. Gracias.